Solo quisiera, bueno, para, no sé si retomamos el tema, pero para unirlo, una reflexión quizás más pertinente a los hechos que nos conmocionan respecto a la muerte de la periodista. Claro, en efecto, en el texto nuevo, se garantiza la libertad de expresión, el derecho de reunión, y se aprobaron normas importantes a propósito de lo que precisamente ahora comentabas sobre las policías, puesto que son normas que impondrán la necesidad de impulsar reformas, irían de fondo en esta materia. Pero mientras te escuchaba, también pensaba, andando de acuerdo, evidentemente, en la necesidad de que haya un cambio importante, pasamos de un gobierno en el cual se violaron de forma grave y masiva los derechos humanos. Es una verdad que consta en diversos informes de organismos internacionales, con ahora un nuevo gobierno que prometió que en esta materia iba a adoptar una posición distinta, que iba a tener un compromiso más profundo con el tema de los derechos humanos. Solo quisiera decir a ese respecto que los cambios que son necesarios no pueden realizarse tampoco de un día para otro, porque son cambios bastante profundos. Hay que dictar nuevas leyes, se tienen que salir del Congreso, se tienen que impulsar nuevas políticas, se deben implementarse, llevarse adelante, etc. Yo veo bien difícil el desafío, pero un desafío que tiene que hacerse y comenzarse lo antes posible, porque no es normal en una democracia que un periodista arriesgue su vida por hacer su labor, que es informar. Y si un periodista no puede tener esa garantía mínima de que a la hora de hacer su tarea no pone en riesgo su vida, bueno, una democracia difícilmente puede ser una democracia plena si eso es así. Entonces necesitamos que esto no vuelva a ocurrir y que se adopten medidas de no repetición en esta materia. Y bueno, esperemos que las autoridades hagan lo que deben hacer, porque al final del día aquí, más allá del gobierno de turno, esto es una obligación del Estado, todo.